Ahora que ha entrado en la habitación del rey, se encuentra usted en el centro del castillo. Así lo dispuso Luis XIV para estar frente al sol naciente, su emblema, que eligió porque, según afirmaba... El sol, por el bien que hace por doquier, en todas partes engendra sin cesar vida, alegría, acción. La balaustrada dorada que ve separaba la trasalcoba, el ámbito privado del rey, del resto de la habitación, que era un lugar más público. Esta trasalcoba lucía una decoración distinta según la estación. Esta costumbre respondía al boato de la vida real, pero también procedía de las costumbres de los antiguos reyes nómadas, que transportaban el mobiliario de la corte en cada uno de sus desplazamientos, sobre todo los brocados, que por ese motivo eran amovibles. Como puede ver, en esta habitación no hay ni un solo sitio que no esté adornado. Así lo dispuso Luis XIV. Observe la increíble profusión de elementos decorativos recubiertos de oro. Las pilastras, las graciosas figuras ataviadas a la antigua sobre las puertas, las decoraciones de los espejos, los frisos del techo, y esa hermosa figura femenina que domina la cama del rey. Representa a Francia, que vela el sueño del monarca. La habitación es el espacio íntimo del rey, pero el espacio íntimo del rey es siempre el de una representación más o menos pública. Aquí Luis XIV celebra audiencias y come en la intimidad, y aquí tienen lugar todos los días las ceremonias del amanecer y la puesta de sol. ¡Gracias!